hola bienvenido a tu canal de modas en este vídeo les traigo faldas cortas o mini faldas para personas llenitas si eres de esas personas que te gustan esta clase de faldas te invito a que veas este vídeo algo aprenderás está muy bonito la verdad para chicas gorditas o llenitas las mini faldas son bonitas sólo que hay que tener un cuidado para ponérselas en ciertas cosas puesto que con una mini falda no vamos a andar haciendo agachándonos no vamos a tenemos que caminar siempre así recto tenemos que tener bastantes de normas para usar una mini falda si eres una chica de esas que te encanta esta clase de ropa está bien son bonitas elegantes pero si eres chico te invito siempre a que te suscribas a este canal vídeo todos los días de diferentes office para todas las chicas gorditas delgaditas para de toda toda clase de ropa encontrarás en este canal así de que yo te hago la invitación para que puedas suscribirte y dejar tu super like si te ha gustado este vídeo así de que comparta la compartida es gratis la suscripción también así de que nos vemos en el siguiente vídeo en este canal encontrarás de todo lo que es de todo para toda clase de persona hay ropa acá ideas como vestirte te dejo las imágenes de referencias en las cuales puedes agarrar un poquito para tu diario vivir